La verdad que una jornada diferente para los que no estamos acostumbrados a practicar carotaje. Estuvimos en el mismo San Javier, en la alargada, acompañando en la lancha un trayecto de esta etapa y aquí en la llegada de Viedma la verdad que una jornada distinta, hermosa, a los que nos tienen acostumbrados nuestra provincia, nuestro río. El clima acompañó un marco de público espectacular, así que la verdad que esta regata que también nos representa en el mundo viene creciendo año a año y para nosotros como organizadores es un orgullo muy importante. Bueno, y legislatura dando un apoyo muy grande también. Sí, la verdad que todas las instituciones del gobierno, la legislatura no puede ser la excepción cuando algo es nuestra identidad, nos representa como nuestra regata del río Negro. Creo que la legislatura tiene y debe estar presente como lo ha hecho siempre y vamos a seguir acompañando no solamente esta, sino todas las actividades deportivas, culturales y sociales que también nos representan a nivel país.